Mil mensajes, hoy estamos con el número 478 y este número nos trae realmente un mensaje que hay que revisar porque nos vuelve y nos torna buenos amantes, es decir, nos torna buenos compañeros de placer, nos torna y nos vuelve unos seres que realmente podemos disfrutar del placer, tanto recibiendo como dándolo. Y yo creo que este es equilibrio perfecto porque una personalidad que únicamente se dedique a recibir placer probablemente no capte el placer tal como la persona que lo da y que lo recibe, que lo puede recibir pero que también puede responder con placer. Y entonces nosotros decimos que el alma de un buen amante fija residencia en cada uno de los sentidos y vamos a hacer un pequeño viaje por el mundo sensorial, el mundo de los sentidos y el mundo del placer. Que por supuesto contiene a la vista, contiene al oído, contiene al tacto, al olfato y al gusto. Y entonces, bueno, de repente en cualquier relación que van desde las relaciones muy sexuales, muy de contacto, muy de sexo, hasta las relaciones fundamentalmente sensuales que nos van a dar ese goce superior con el goce de nuestros sentidos hasta también el goce superior del eros, ese goce que nos va a hacer, inclusive ya no es a la persona, sino que es lo que hemos hablado en algunos números del con querer al mundo con el otro y con amar al mundo con el otro, tener con quien querer y tener con quien amar, realmente nos enriquece muchísimo. Y que nosotros, en el sentido más sensual y más sexual, inclusive escribimos un libro hace algunos años con Miriam Freilich, que se llama Cada parte tuya, Manual del erotismo, que es un libro que está agotado y que sería interesante volver a editarlo y a lo mejor revisarlo un poco para actualizarlo con lo que nosotros hemos aprendido en este trayecto de vida. Pero qué interesante es que entonces hagamos un viaje para asociar los sentidos con el placer. El visual, que es un sentido rey, entonces cómo nosotros podemos disfrutar realmente de las formas, importantísimo, de los colores, del movimiento, de toda una serie de, inclusive de ver la textura, ni siquiera es tocarla, sino de verla, uno imaginarse, por ejemplo, una piel muy suave, una piel, y verla, desde no tocarla, sino verla, es realmente, son sensaciones muy, 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 muy placenteras y que van a ser de la vista un organismo, que realmente, un órgano, van a ser un sistema, el sistema visual, que realmente nos puede ayudar mucho a conseguir ese placer. Yo quiero que usted vaya revisando a lo largo de este pequeño viaje, a través del placer y los sentidos, cómo goza usted, cómo disfruta usted a través del sentido de la vista. Si usted es una persona que tiene un amor y con ese amor tiene una gran intimidad, inclusive mucho sexo, y cómo lo disfruta, cómo disfruta el sentido de la vista. Cómo, por ejemplo, si disfruta de la penumbra o disfruta a plena luz, por supuesto, va cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero si esos, por ejemplo, esas varianzas de piel, de los colores de la piel, en donde, por ejemplo, alguna parte está tostada por el sol y hay otra parte mucho más clara, porque no está expuesta al sol y está protegida. Si usted siente que realmente la forma de esa cara, de ese ser que usted asma, realmente lo impresiona, o cualquier otra parte corporal, si entra por la vista, ¿y cuánto goza usted con la vista, con la exploración visual? Realmente esto se nos ha dicho más que los hombres gozamos mucho de la visualización de las mujeres, pero las mujeres, cuando uno, en esta profesión de sexólogo, comienza a investigar también, las mujeres disfrutan tanto como nosotros disfrutamos de la presencia femenina, disfrutan del hombre, disfrutan de... y le dan toda una serie de características que son muy interesantes de revisar. El otro sentido del oído, el oído también es un protagonista, el oído, en este viaje placentero, el oído es muy importante, la voz de ese ser humano, cómo es el timbre, cómo es la voz, si usted disfruta de esa voz, si la sabe reconocer entre muchas voces, si usted la disfruta, si disfruta de la palabra, si disfruta de las palabras bien dichas, si disfruta de esos sonidos, inclusive, como decimos en el libro, cada parte tuya, si disfruta del sonido de la respiración de la persona que ama, inclusive si coloca el oído en el corazón de esa persona y siente, oye el latido de esa persona, el sonido del latido, es hermoso, de verdad. Cuando nos acercamos al tercer sentido, que es el tacto, que disfruta usted del tacto, si realmente la yema de los dedos le da realmente todo el placer que usted tiene en esos recorridos, o por el contrario, prefiere captar la masa, y por supuesto que estamos, y somos placenteros a todos, pero que usted vaya ubicando sus placeres, y el placer es mucho más tenue, mucho para captar la temperatura, la textura, el goce de esa piel del ser humano, o de cualquiera, o de las telas que están en las sábanas, o de cualquier otro elemento, si usted lo disfruta realmente, disfruta del tacto. Hay unas técnicas hermosísimas que pueden recibir el nombre de le touché, le toque, y que realmente son experiencias de amantes muy sofisticados, de amantes que, por ejemplo, colocándose un poco de cualquier elemento líquido en la espalda, hacen un recorrido de espalda con la espalda de la otra persona, y que es realmente algo, una experiencia que si se sabe hacer, proporciona mucho placer y mucho acercamiento en el amor, y en el eros, y en el sexo. Está también el sentido, por supuesto, del olfato. El olfato es ese olor particular de la persona que ama, si usted sabe reconocerlo, si lo excita, si usted sabe reconocer dónde guarda su verdadero olor esa persona, que muchos autores dicen que la mujer está aquí en el seno, en el entre seno, está ahí y realmente va mucho más allá de cualquier perfume, que siempre es fresco, igualmente que el olor fundamental del hombre está aquí en la nuca, en donde nacen los cabellos, aquí, y que es un olor siempre fresco, que siempre le agrada a las mujeres, y entonces realmente es un goce, un goce olfativo. Si usted asocia con colonias, con perfumes, con los elementos de la naturaleza o de la cultura, si usted asocia esos elementos, lo asocia con placer, y si usted sabe buscarlo y si está consciente de esto y si sabe encontrarlos. Y por último el sentido del gusto, el sentido del gusto que va desde el sabor, que es la piel que tiene la persona que uno ama, hasta las personas realmente, hasta el beso, y el beso es toda una experiencia, y es toda una técnica, y es todo un elemento que van desde los besos que solo son roces, y que son más de tacto, hasta los besos profundos, y esos besos profundos van hacia el gusto, inclusive se reconoce el sabor que tiene una persona, inclusive las emociones que tiene esta persona. Este es un número bien inquietante, bien sabroso, bien, inclusive yo he disfrutado mucho diciéndoselo a ustedes, pero lo importante es que usted, si usted tiene una pareja, goce realmente de esto del placer con los sentidos, y decir que el alma, de verdad, de un buen amante, fija residencia en cada uno de los sentidos. Es como si fuera de la vista al oído, del oído al tacto, del tacto al olfato, del olfato al gusto, del gusto nuevamente a la vista o al tacto, y realmente tener, realmente un recorrido placentero, y esto es especial, puede ser en cualquier relación humana, de acuerdo, por supuesto, al tono que tenga, pero fundamentalmente en las relaciones de amantes, que recuerden que uno como amante es generador de placer, y receptor de placer, y que el buen amante realmente trata de mantener un equilibrio entre el dar placer y el recibir placer. Este es el número 478, y yo tengo allá de fondo un cuadro hermosísimo de Enrique Rojas, que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte, esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, aquí en Caracas, en Venezuela, esto queda subiendo la avenida Los Mangos, que va hacia la Cota 1000, va hacia el Cerro Ávila, y usted en una de las primeras esquinas a la derecha, cruce con segunda transversal, usted va a ver una esquina de rejas blancas, y una, y un, afuera hay un taller, y adentro está la galería, y usted puede disfrutar realmente mucho de sus sentidos, aprovechando cómo ejercitar los sentidos, y realmente puede pasar un momento muy agradable. Este es el número 478 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo.